El Hospital General Regional número 17 de Cancún tendrá un centro de referencia estatal para la atención del niño y la niña con cáncer, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de la Coordinación Nacional de Oncología, el IMSS suma esfuerzos para implementar este centro de referencia estatal, con el objetivo de brindar atención especializada a pacientes pediátricos oncológicos. Durante la 39ª reunión entre autoridades del Seguro Social con Madres y Padres de Niños con Cáncer, el Dr. Enrique López Aguilar, Coordinador Nacional de Oncología, informó que tras su visita al Hospital General Regional número 17, se conformó la disponibilidad en capacidad instalada física para atender a menores con leucemia y otros tipos de cáncer de menor complejidad. En sesión virtual, López Aguilar manifestó que dentro de esta gestión se agilizará la contratación de un especialista oncohematólogo pediatra con la finalidad de garantizar la atención a niñas, niños y adolescentes quintanarruenses y ofrecerles las mismas posibilidades de curación con tratamientos homologados en su lugar de origen. Subrayó que en conjunto con la representación del IMSS en Quintana Roo, directivos del Hospital General Regional y la titular de la División de Programas de Enfermería, se gestiona la implementación de un centro de referencia estatal con capacidad para seis camas y dos aislados. López Aguilar explicó que actualmente se otorga el servicio a pacientes pediátricos oncológicos de Quintana Roo en la ciudad de Mérida, en Yucatán. El doctor Enrique López señaló que en 29 estados de la República se ha implementado un centro de referencia y tras la gestión para contar con uno en Quintana Roo, faltarían por implementar esta estrategia en las entidades de Campeche y Quintana Roo.